No es Zutica, a uno la vida le cambia de un segundo a otro. Y uno insiste para aprender la lección, ¿oíste? Pero no diga eso, mi señora. La sumerce la admiro mucho por todo lo que ha hecho. Por todas las cosas que ha librado y todas las que va a librar. ¿En serio? No, no es Zutica. ¿Sabes qué, mi amor? Yo todo lo que tengo, toda mi plata, todas mis tierras, todo el poder, todo, todo, todo lo que yo he conseguido con tanta lucha, yo lo cambiaría por una sola cosita, no está bien. Una sola. Volvele a acariciar la cara a mi niñito, ¿viste? Solo no te sabe. ¿Vos sabés qué edad tendría hoy? Sí, mi señora, los mismos míos. ¿Y vos sabés qué estaba haciendo yo a tu edad? Volia, no plomo comunión. Para que te amo la libre por todo el lazo, no había quien me amarrara, ¿viste? Hasta que todo cambió y la vida se me llevó la única razón, para despertarme feliz todos los días. Yo creo que ya es hora de que no me vamos a decir que el alcohol es muy mal, consejero, cuando no está así, como sensible. Vos estás pasado, ¿viste? Vos me has visto alguna vez borracha, vomitándome encima de tus narices, ¿no? ¿Cierto que no? No, mi señora. Entonces, deja de decir hueco, de servirme a otro aguardiente. Sí, mi señora. Y se pide otro pa' vos. Vamos a brindar. Dale. Ya te puedes. Ya puedes, ahorita me resultó, pues, consejero, que vos hiciste una tarea de vida, ¿no? Salud. Dátelo todo hasta luego. A ver, a estos déjamelo afuera. Llévenselo. Pero demolado, hombre. Madre, tú has del modo equivocado, Ninón. Teniéndome aquí, no vas a encontrar a tu hijo. Y estos no saben nada de esta zona. No es su territorio. A ver, ya déjale esta chica. Déjale trabajar. Ninón, mándale las imágenes a Greñas. Lo estoy haciendo. ¿Vas a dejar que él te diga lo que tienes que hacer? Siempre hemos trabajado juntos, Ninón. ¿Qué no me oíste? Que me dejes trabajar. Cierra en el hocico, póngalo un pito. O sale este tueno. Ninón, por favor, escúchame, es por el... ¡Cállate! Me tienes hasta la madre. Y lo siento mucho, Simón. ¿Reña, estás listo? Sí, aquí estamos recibiendo lo que nos están mandando y checando los videos. Te estamos mandando información para que localices a un vato. Ahí te van varias fotos suyas, ¿eh? Y los videos son de la policía de Marsella. Oye, ¿cómo anda todo por allá? Todo bien. Aquí estoy recibiendo la imagen del chavo. Si alguna cámara la agarró, lo podemos seguir por toda la ciudad. Oye, aprovechando. Investigue también al Finlemón. Y ahora trabaja para el Tony Pastrana. Ahí te mando el video donde lo reconocí. Y a ver si tú y toda la voz de pi... mierda, se aprovechen los aparatos que les compré y les solucionen a este pin... Sí, señor. Y tú nomás calladito ahí sentadito. Te ve más bonito. Y vas aprendiendo cómo se solucionan las cosas. Pero claro, chico, mente. Pues yo no estoy tan segura de que haya sido una buena idea sacar a Simón de esto. Pues yo sí. Mira, mi hija, yo sé con quién estoy tratando. Sé cómo piensan los que trabajan con Pastrana. Los vatos son normales, sanguinarios. Se creen muñacales a través del ejército. Mercenarios, pero tal. De los que nomás quieren billete, ¿sabes? ¿Y tú crees que a mí eso me tranquiliza, María? ¿Qué tal, Filemón? ¿Cómo está el chico? No quiero que le hagan daño, ¿ok? ¿Cómo vais? Cuéntame. No, no hace falta. Te mándame una foto para saber con qué estamos negociando. Pero hasta ahí, Filemón, ¿ok? Hasta ahí. Aquí las órdenes las doy yo. Chao. Me toca tener a este tipo controlado. Mejor no me cuentes, no quiero saber. No pensé que te afectara tanto. No, es que me afecte. Pero ya no se te olvide que soy madre. No más pensar que alguien podría hacerme eso con mi hijo. Me pone mal. Más que hacer es para mamá por rollo. No. Gracias.